Música Se dio apertura al evento, el PIC, el programa Unidos con el Gordito el día 30 de julio se hizo la apertura como tal, se comienza pues a trabajar ya como actividad física a partir del lunes, primero de agosto, pues ya se ha trabajado el día lunes hoy día martes se continúa con la actividad, hoy nos encontramos en la avenida del municipio de Saravena vamos a realizar una jornada que consiste en caminata con los participantes que están cumpliendo con este horario de 6 y media, 7 y media de la noche pues hasta el momento se ha podido observar en cada uno de ellos el compromiso que tienen las ganas de hacer parte de estas actividades, se ha notado dificultad y estresas en algunas de los participantes al momento de realizar cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de actividad pero la verdad muy contento con el compromiso que ellos presentan, las ganas que tienen con el programa de asistir a cada una de las actividades y pues que más que uno puede brindar pues lo mejor de uno para que ellos pues sigan el proceso durante este programa y este largo tiempo pues hacerle la invitación a todos los habitantes del municipio de Saravena que nos sigan apoyando pues ya sea vía presencial o vía por medio de comunicación brindándonos apoyos, un mensaje de motivación para cada uno de los participantes pues ya que no es fácil para ellos, no es fácil tampoco para un educador físico pues trabajar con este tipo de población, entonces pues cada día ir motivándolos y darles ánimo para que pues no deserten, no se sientan como que el profesor no los está animando que la gente no los está apoyando, entonces pues motivarlos y que pues cada día pues la idea es que nos apoye el municipio de Saravena y cada uno de los que pues lo pueda hacer a través de los medios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!